...de los chilenos que ven que todo se ve en su perjuicio. Se ve en su perjuicio el transporte público, se ve en su perjuicio las AFP, se ve en su perjuicio los remedios, se ve en su perjuicio las insapres, se ve en su perjuicio los costos de la electricidad, y todo en beneficio de otros, de unos pocos. Eso causa exasperación y rechazo. Y eso es lo que estamos viendo. Por supuesto, algunos dicen, lo que pasa es que es violencia, es delincuencia, hordas de delincuentes, hay que reprimir con el máximo rigor de la ley. Cuando se trata de actos de violencia, habrá que enfrentarlos, por cierto. Pero es lo más miope que hay, lo más ciego que hay, reducir lo que ha pasado hoy día a esos actos. Lo que se está manifestando hoy día es la exasperación de los chilenos ante un modelo que está pensado para los poderosos y en el medio de las personas comunes y cotidianas.